Sufro la inmensa pena de tu extravido, siento un dolor profundo por tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, Otro viernes y la última, de cuál de los dos será. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo mi amor, te lo repito otra vez, contigo me voy mi santa, porque contigo moriré. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Te soñé, te soñé, con el azul entre mis brazos, y desperté, añorando tu belleza. Cerré mis ojos, cerré mis ojos, y lo dulce de tus labios, me despertó en un momento de tristeza. Y la pasión me hizo sentir, que ya te amaba, sin ni siquiera, haber probado tu dulzura, y no te amo. De mi boca se escapaba, encaminado hacia el amor y la locura. Después que el dulce, chocolate de tu cuerpo, me alimentó con tus caricias y tus besos. Me daba cuenta, que el recuerdo de aquel beso, era tan poco comparado a este momento. Y la pasión me hizo sentir, que ya te amaba, sin ni siquiera, haber probado tu dulzura, y no te amo. Apagó la vela, el cuarto de dulzura, me cogió candela, se quedó dormida y no. Cada día, avivamos, este fuego que nos une y es pecado. Cada día, avivamos, este fuego que nos une y es pecado. Ironía de la vida, que mala fugada del vecino, pues nos vimos en el momento, y en el sitio equivocado, tu soltera, bonita y yo casado. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, oye negrita, con su pollera colora, y que mira cómo baila la negra, su pollera colora, con su pollera colora. Ay, colora, 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 que buena que está, con su pollera colora, con que mira Colombia, Venezuela, Francia y Panamá, con su pollera colora. Pollera, pollera, pollera colora, con su pollera colora, y colora, 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 con su pollera colora.